hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de argentina en casa de herrero cuchillo de palo y del olín lo que será esta pizarra ok les recuerdo que como siempre voy acá sin pautas sin teleprompter sin edición grabando todo desde mi celular y además hablo un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente y no quedarme en blanco o que se me olvide algo ya entonces por qué digo por qué digo argentina en casa herrero cuchillo de palo ok porque argentina tiene muchos directores técnicos ok en diferentes selecciones de sudamérica en clubes de europa y por el resto del mundo ok entonces pero argentina nunca ha tenido una estratega en su selección eso lo vamos a explicar acá como siempre ok por ejemplo está san paoli ok que no dirigió no ha dirigido argentina estuvo carlos bianche que no dirigió argentina ok vemos a gareca en perú que ya lo explicamos acá que es una estratega ok estamos hablando de estrategas ok de mentes brillantes mentes maestras entonces vamos a empezar con el primer gran logro de argentina ok que fue en el 78 con menotti ya cuando menotti llega cuando menotti llega a la selección la federación de argentina era un desorden era un desastre ya y menotti arregla ordena la federación A pesar de que era un director técnico Durante esa gestión De Menotti Llamémosla así Hizo muchos contactos No solo en Argentina Sino también contactos a nivel internacional Entonces Por esa razón Cuando llegó al mundial del 78 Y necesitó de una victoria Abultada Para poder acceder a la final Él hizo uso De sus contactos Entonces accedió a la final Más encima Una vez terminada la final Sabemos que No hubo acceso De la FIFA al control anti-doping De los jugadores argentinos Después de la final Entonces todo eso se debió a la gran capacidad De organización De Menotti Sus contactos Muchas personas Que no saben de fútbol Atribuyen este hecho A la dictadura Ok Pero eso no es cierto Es Menotti Ok La dictadura fue solo un contexto Que quizás facilitó Esta cuestión Ya Pero podemos decir Que es una estratega Dentro de la cancha de fútbol Ok Menotti No Un técnico Que tiene que recurrir A contactos Y a todas estas artimañas No puede ser considerado Una estratega Ok Quizás es una estratega Más allá Fuera de la cancha Por hacer estas artimañas Pero estamos hablando En Un fair play deportivo Ok Entonces Menotti No es una estratega No fue una estratega Ok De allí Pasemos al siguiente Gran logro de Argentina Ya no vamos a hablar Acá de Copas Américas Ok Porque no vamos a hablar Mal de nadie Ok No vamos a hablar Mal de los uruguayos Ni mal de los argentinos Ok Estamos analizando Acá En el mundial De 1986 Está Bilardo Ya Bilardo Un jugador De su equipo Tuvo que recurrir A Al manotazo Para poder convertir Un gol Ilegal Ok Para poder Ganar un partido Y avanzar Ok Entonces un técnico Que su jugador Tiene que recurrir A esta artimaña Antifutbolística Antiprofesional Para avanzar Podemos decir Que ese seleccionador Ese director técnico Es un Es un estratega Es una mente maestra No No lo es Ok Aunque A diferencia De Del 78 Ese mundial Lo ganó Este que está acá Ok Con su gol El gol El gol Que se dice El mejor gol De la historia De los mundiales Y quizás El mejor gol De la historia Del fútbol Ok Yo le doy Argentina Ese campeonato Se lo doy A Maradona Ok Además Si esto no fuese Fútbol Si esto fuese Otro deporte Esa anotación Que él hizo Hubiese valido Más de un punto Ok Más de un gol Porque fue espectacular Entonces Quizás por eso Fue Maradona No fue Bilardo Además En el 90 Cuando alcanza la final Ya todos sabemos Que Bilardo Tuvo que recurrir A casi Envenenar A un jugador rival Para aprovecharse Y Pasar a la siguiente ronda Entonces Un técnico Un técnico Que recurre A esa artimaña Antideportiva Puede ser considerado Como un estratega Del fútbol No Quizás como Una mente maestra Pero en otras áreas Ok Pero no del fútbol Que estamos comentando Ok Entonces Menotti Y Bilardo Dejan claro Lo que es el fútbol argentino Que ya está metido En el fútbol argentino En los jugadores argentinos Que es ganar Como sea Más dentro O fuera de la cancha Ok Lo cual es muy importante Tener en cuenta Ok Pero sigamos Porque este video Se trata de Cuchillo En Casa de Herrero Cuchillo de palo Sigamos al 94 Ya El 94 Fue el escándalo Ya Hacemos al 98 El 98 Llegó Pasarela A la selección Ya Llegó Pasarela Y Pasarela No puede ser considerado Un estratega del fútbol Ok No puede ser considerado Un estratega del fútbol Una persona Que pone su ego Más allá Del beneficio De un país Más allá De una selección Ok Porque este jugador Que tengo acá Ok Que tiene forma De círculo No lo tengo Ni que personalizar No pudo ir al mundial Porque tenía el pelo largo Ok Pasarela Hizo que Batistuta Se cortara el cabello Y entonces Lo llevó al mundial Pero este jugador Del Real Madrid Fernando Redondo No pudo ir al mundial Porque no se quiso cortar El cabello Entonces Imaginemos Imagínense Que acá en Chile No hubiesen llamado A Iván Zamorano Que jugaba en el Real Madrid Porque tenía el cabello largo Ya entonces Eso le pasó La cuenta a Pasarela Ya No es una estratega No puede ser considerada Una estratega Luego Vamos al 2002 Ok El gran fracaso De Bielsa Ok Pero paradójicamente Bielsa Es el único Que ha sido Más estratega De todos En la selección Argentina Pero que pasó Con Bielsa Estaba en el equipo Sebastián Verón Ya Que tuvo Un muy mal mundial Ok Pero también es culpa De Bielsa Que no lo notó Y no lo sacó Un cambio ¿Ya? ¿Ya? Luego A pesar de eso A pesar de eso Se le criticó Que fundía Los jugadores Ok Pero en este momento Bielsa quizás Le faltaba poco Para llegar a ser El gran estratega Que ya era En el fútbol Ya era Pero no en este tipo En este tipo de torneos Cortos Con jugadores Adultos Ok Entonces Fundía a los jugadores Y el otro problema Por la cual No sé Si Bielsa Tengo conflicto Para decir Si Bielsa Puede ser considerado Un estratega Es que Él no le sabe Jugar a Brasil No le sabe Jugar a Brasil Ok Únicamente Le ganó a Brasil Una sola vez En toda su carrera Que fue con Argentina De local Por las eliminatorias Del 2002 Fue la única vez Que Bielsa Le ganó A Brasil Entonces Puede ser considerado Estratega Un técnico Que no Le puede ganar A ese equipo No sé Tengo conflictos Con eso Ok Pero lo que Si estoy seguro Es que en el 2002 Y Elsa Todavía no era Un estratega No lo era Completamente Y por eso Fracasó En el mundial Luego Viene el mundial Viene el mundial Del 2006 Con Peckerman Ok Peckerman Es el culpable De todo lo que Está padeciendo Argentina Hasta el día De hoy Y se los voy A explicar Ok Se los voy A explicar Peckerman Tiene este jugador Ok Este jugador Alcanzó a jugar Con Bielsa Muy joven Y ganó Las olimpiadas Con Bielsa Y también Ganó Las olimpiadas Con Peckerman Ok Este jugador Era tan joven En esa época Ok Que imagínense Que Tiene más partidos O en ese momento Tenía más partidos Jugados por la selección Que por su club Entonces Su desarrollo Como futbolista Vino En la selección Por este técnico Que está acá Peckerman El técnico Con quien él pasó Más tiempo Porque Bielsa Lo agarró Un poquitín No más Pero a él Lo formó Peckerman Estoy hablando De Macherano Ya Macherano Y voy a explicar Por qué Macherano Es el culpable Es uno de los culpables De todo lo que padece Argentina Hasta el día de hoy Voy a borrar Estas esquinitas Ok Estas esquinitas Las voy a borrar Y los que han visto Mis videos Anteriormente Ya saben Por qué borra Esas esquinitas Porque vamos a hablar De Peckerman A Peckerman Ya lo analicé En un video Que se llama Colombia Las zonas prohibidas De Peckerman Ok Donde explico Que Peckerman Para Peckerman Estas áreas De la cancha No existen Para Peckerman Estas áreas De la cancha No existen Está prohibido Prohibido pasar Prohibido pasar No pase Ok Entonces este jugador Macherano Lo forma Peckerman Y le enseña Ya dije Ya dije que Peckerman Sale Jugando por el centro Jugando por el centro Va hacia los extremos Y luego Regresa al centro Para el ataque Ya Este punto de encuentro Puede ser Puede ser acá Puede ser más acá Puede ser al borde del área Ya Ya Entonces Macherano Tiene prohibido Tiene prohibido Entrar a estas áreas Ok Además Como lo formó Peckerman Ok Él no acompaña La pelota Cuando los jugadores Vienen por estos extremos Porque Peckerman Lo enseñó A él A que tiene que quedarse En el centro Para que cuando Los defensas Recuperen la pelota Él salir jugando Por el centro Ya Entonces cuando la pelota Viene por los extremos Macherano Lo que hace Es Marcar a los jugadores Rivales Que vienen sin pelota Por el centro Ya Ustedes me dirán Pero es un 5 Si Pero Se supone que tiene que ir A colaborar Con la defensa De los extremos Ok Eso depende De nuevo Del técnico Y ya sabemos Que lo formó Lo formó Peckerman Ok Ya Entonces ¿Por qué digo que Macherano es el culpable? Es uno de los culpables De todo lo que padece Argentina hoy día El mundial Del 2006 Argentina iba ganando 1-0 Hasta casi el final Del partido Y viene No recuerdo Si fue por acá arriba O si fue por acá abajo Pero Vamos a hacer lo que fue Por acá arriba Quizás para que se vea Mejor La explicación Ok Viene el jugador alemán Por acá arriba Ya Y hace el centro Ya Y Macherano está acá Viendo Y él nada más Ve lo que pasa Y señala La jugada La jugada Pero no está Ni siquiera está cerca El jugador Para molestarlo Ok Además está otro Defensa Que está lejos Entonces Incluso Macherano Está en su Subconsciente Él no puede Él no puede ir A estas áreas Porque así le enseñó Peckerman A jugar Que incluso Estando un Defensa Lejos Él ni siquiera Se molesta En ir a apurarlo En ir a meter presión Al alemán Que viene por acá Y tiene todo el tiempo Del mundo Para centrar Cabezazo Y gol Ok Entonces Cuando yo escucho A la gente Que dice El papelito De Lehman El papelito De Lehman Ok Son unos ignorantes Del fútbol Ok Porque Argentina No tenía ni siquiera Por qué llegar A los penales Pero tenían A Peckerman Pero no solo Fue por Macherano No solo Fue por Macherano Hay más De Peckerman Hay más Peckerman No llevó Al mundial A Zanetti No lo llevó Al mundial Y como no lo llevó Él llevó A Burdizo Él llevó A Colochini Que también Lo formó Peckerman Con esta mentalidad Colochini Llevó A Cufré Y llevó A Scaloni Cuatro jugadores Para suplantar A uno Cuatro jugadores Para suplantar A uno Pero eso no es Todo con Peckerman Eso no es todo Hay más Hay más De Peckerman Peckerman Tenía a su disposición En su equipo A Saviola Tenía Tevez Tenía Pablito Aymar Tenía A Riquelme Y a Leonel Messi Ya Esto les parece Conocido Vamos a hacerlo De esta manera Para ver si les parece Conocido A lo mejor Les resulta familiar Estos cinco jugadores Los voy a colocar En amarillito Estos cinco jugadores Para ver si les parece Más familiar Ya Para ayudarlos más Los voy a colocar De verde Amarillitos Verde Amarillitos Estos cinco jugadores Ok Gerson Gersinho Tostao Rivelino Y Pelé Ok Entonces Este recuerden Que este siempre Es el comodín Para los técnicos Entonces En este momento Este es Peckerman Entonces Peckerman Peckerman Le dieron La Brasil del 70 Le dieron la Brasil del 70 Y no la sacó campeón Le dieron la Brasil del 70 Y adivinen que hizo Sentó a Pelé Lo mandó a la banca a Pelé Eso fue lo que hizo Peckerman Otra cosa Otra cuestión Con respecto a Macherano Un pequeño paréntesis Y los directores técnicos Ok Peckerman Al igual que Bielsa Estaba a cargo De las inferiores Cuando Bielsa se va Renuncia Ok Ya Peckerman Estaba a cargo De las inferiores Ok Con Macherano Entonces Macherano Luego de que toma La selección adulta Peckerman Incluso pasa Más tiempo Con Peckerman Ok Para profundizar Sus malos hábitos Por eso es que No es bueno No es bueno Que esos técnicos Que tienen selecciones menores Pasen a tomar La adulta Mucho menos Inmediatamente Ok Al menos que realmente Sean mentes brillantes En el caso Por ejemplo De Chile Siempre se dice Que Zulantay Bielsa San Paoli Y Pisi Ya Y muchas personas Dicen que Por qué Zulantay Nunca tomó La selección mayor Para mí Eso hubiese sido Un error No creo Que Zulantay Sea una mente brillante No lo creo Porque hubiera Trunfado Quizás Más allá En clubes En Europa Quizás No sé No sé Pero No tomó Fue bueno Que no haya tomado La selección adulta Porque hubiese Profundizado Quizás Falencias De los jugadores Que él formó Entonces fue bueno Que pasaran por Bielsa Después O por una mano Diferente Ok Entonces Termino el paréntesis Entonces seguimos Cuando se fue Bielsa La Federación Argentina Tenía dos opciones Estaba Pekerman Y estaba Carlos Bianchi Pero Pekerman Fue muy exitoso En las divisiones Inferiores ¿Por qué? Por esta misma razón Las zonas prohibidas Las zonas prohibidas Ok Imagínense Que para los juveniles Que es una etapa Donde los jugadores Están todavía Ganando Condición física Ok La condición física De los jugadores No ha sido Completamente establecida Entonces A esos jugadores Juveniles Les viene bien No usar toda la cancha Les viene bien Porque pueden Dosificar sus energías Ok Para el partido Pueden dosificar Sus energías Ok Pero para una selección Mayor No se puede ser Campeón del mundo Si tú no utilizas Toda la cancha De fútbol No se puede ser Campeón del mundo Ok Entonces Cuando Bielsa Se va Habían dos opciones Estaba Pekerman Y estaba el virrey Carlos Bianchi Ya Pero Bianchi Tenía problemas Con la federación Ok Entonces no pudo Tomar la selección Pero después De Bielsa El sucesor Natural de Bielsa Hubiese sido Carlos Bianchi Porque Carlos Bianchi Al igual que Bielsa Juegan Utilizan Todo el campo de juego Incluso Carlos Bianchi Utiliza el campo de juego Mucho más que Bielsa Ok Porque Bielsa Utiliza Todo el campo de juego Más que todo Para presionar Ok También para atacar Lo utiliza Pero Carlos Bianchi Incluso Utiliza la cancha Mucho más Para atacar Que Bielsa Utiliza Cada espacio De la cancha Ok Él tenía Barros Esqueloto Que llegaba A cada rincón De la cancha Ok Utilizaba Todos los centímetros De una cancha De fútbol Carlos Bianchi Quizás es el técnico Que más centímetros De la cancha Utilizó En la historia Del fútbol Pero Colocaron a Peckerman 2006 2010 No vamos a hablar Todavía Del técnico Del 2010 Vamos a seguir Hablando de Peckerman En el 2010 En el 2010 Argentina pierde Con Alemania De nuevo Ok Porque los alemanes Saben esto Los alemanes Saben De las zonas Prohibidas De Peckerman Ellos lo saben Saben lo de Mascherano Los alemanes Lo saben Entonces Argentina pierde 4-0 Pero es un resultado Mentiroso Argentina Perdió 1-0 Los últimos Tres goles Vienen al final Del segundo tiempo Cuando ya Argentina Estaba desesperada Por empatar El partido Ya El gol viene En el minuto Comenzando el partido Minuto 3 Minuto 2 Minuto 4 Por acá Está Otamendi Y por supuesto A Mascherano No está acompañando El jugador Que viene con la pelota No lo está acompañando El alemane Se le escapa A Otamendi Y Otamendi Lo empuja Y le hace una falta ¿Por qué Otamendi Comete la falta? Porque si se le va Queda solo el jugador Porque él sabe que Mascherano No va a ir a ayudarlo Porque Mascherano Pekerman lo enseñó A que tiene que esperar acá Para que cuando la jugada termine Salir jugando por el centro Y no va a ir a los costados ¿Ya? Entonces 2010 Mascherano La culpa es de Pekerman Perdieron Por Pekerman Una de las causas Luego viene el 2014 2014 De nuevo Mascherano Le ha costado Tres Mundiales Argentina Mascherano Tres Mundiales El gol Viene de un lateral Que más encima Más encima Muy mal Para un 5 No leer una jugada De esa naturaleza El gol de Alemania Viene de un lateral Que parte de acá Y la pelota Llega hasta acá Ok Si tú me dices Que quizás el lateral Vino derecho por acá Y no llegaste Está bien Si eres un 5 Pero que una pelota Cruce la cancha Y llegue allá Y tú como 5 No sepas leer el partido Y acercarte A hacer algo Habla muy mal De ti Ok Cuando hacen el centro Los alemanes Para que Mario Gotze Haga el gol Esta vez Mascherano Mascherano ya sabía Que algún día Yo iba a hacer Un análisis de esto Él ya sabía eso Entonces En la final De la Copa del Mundo El 2014 Él sí se tiró Él sabía que no llegaba Pero se tiró Para que cuando yo hiciera Este análisis Dijera Que él fue a la zona prohibida Pero en realidad Él no fue a la zona prohibida Porque si él hubiese ido A la zona prohibida Él hubiese tapado el centro Ok La pelota llegó Y vino el gol Pero hay más de Mascherano Hay más Después llegó Martino Pero Martino Es el único técnico Que sabe de este problema El único técnico Que ha llegado Que sabe de este problema Ya Esto es un paréntesis Todavía me falta analizar Los demás A fondo Esto es un paréntesis Llegó Martino Martino sabe de este problema Entonces ¿Qué hace? Juega con un doble cinco ¿Ya? Y toda Argentina Se pregunta ¿Por qué juegan con doble cinco? En los partidos importantes Porque Martino ya sabe De estas zonas prohibidas Entonces divide Para que por fin Al fin Los cincos Vayan a las zonas prohibidas Ok Y muchos me dirán Si él Sabe todo esto ¿Por qué no saca Mascherano Del equipo? Y coloca un solo cinco Eso lo vamos a analizar Más adelante Cuando analice a Martino Ahora Estamos haciendo un paréntesis Ok Entonces juega con doble cinco Más encima En la primera final Le funcionó muy bien Ya Chile no pudo llegar Pero En la primera final De la Copa América Que se realizó en Chile Casi pierden por culpa De Mascherano Por poquito Por poquitito Porque por acá Hay una jugada Donde el gato Silva La saca Se la da Alexis Sánchez Y Alexis Sánchez Falla Contra Romero Estaba solito Y falló Si Alexis Sánchez El niño maravilla Si Alexis Sánchez Convierte ese gol Hubiese sido Hubiesen perdido Por culpa de Mascherano Ok Pero perdieron Por penales Por culpa No ganaron Este partido O no lo jugaron De manera distinta Por otra razón Que voy a analizar Cuando Analice a Martino En la final En la segunda final De la Copa América Centenario Contra Chile De nuevo Mascherano De nuevo Les voy a explicar Qué pasó Ok Por acá Por acá Estaba Alexis Sánchez Estaba Alexis Sánchez Martino ya sabe El problema De Mascherano Entonces Llega Mercado Y como él ya sabe Que Alexis Es muy rápido Para las zonas Prohibidas Donde Mascherano No llega Mercado Lesiona A Alexis Sánchez Ok Lo lesiona Para que Alexis Sánchez No llegue A las zonas Prohibidas Ya Para anularlo Ok Entonces Todo eso es por culpa De Mascherano Porque él tiene que Mantener a Mascherano En el equipo Por una razón Que voy a explicar Más adelante Luego Se produce el choque Entre Messi Hay una expulsión Ya entre Messi Y Marcelo Díaz Y luego Arturo Vidal Cuando se acercaba Tímidamente A esta zona Prohibida Ok Rojo Y hace una falta Ya Cosa que Si bien Ok Si bien El jugador Fue expulsado Ok Para beneficio De El equipo Rival Me dio Mucha Me dio Cosita Digamos Me dio cosita Porque hay varios jugadores En el mundo del fútbol Que yo considero Que están Subvalorados Uno de ellos Es Jorge Valdivia Es un jugador Subvalorado Ok Pero por qué Subvalorado Porque se le ha creado Una fama De que Tiene mala condición Física Ok No sé si la fama Es bien fundada O mal fundada Pero ya Se le creó Esa fama Ok Que ya sabemos Que No es tan así Entonces A mí me da Este jugador Es subvalorado Porque por ejemplo En el caso de Colombia Está James Rodríguez James Rodríguez Cuando le hacen Una entrevista Después de un partido No puede ni respirar No puede ni respirar Y yo nunca he escuchado Un reportero Un periodista Colombiano Diciendo que James Rodríguez No tiene condición Física Nunca lo he escuchado Porque protegen A sus jugadores Los colombianos Protegen a sus jugadores Nunca van a decir Que James Rodríguez No tiene condición Física Ya Entonces Valdivia Jugador subvalorado Y Rojo Es un jugador Subvalorado Ok Es una lástima Es una pena Que haya sido expulsado Fue bueno para Chile Ok Para los que Queríamos que Chile ganara Pero fue víctima Marcos Rojo Este jugador rojo Fue víctima Del árbitro Fue víctima De una compensación Que el árbitro Quiso hacer Porque el árbitro Después se da cuenta Que Marcelo Díaz Fue mal expulsado Ok Entonces Él quiso compensar Pero en el fondo Marcos Rojo La razón por la que Cometió la falta Es porque Vidal Se acercaba Tímidamente A las zonas prohibidas Donde sabe que Martino le dijo Que no quiero a nadie En las zonas prohibidas No quiero perder Por culpa de Mascherano Ya Ok Sigamos Viene Maradona Ya Ah Otra cuestión A Martino No le importa Que hayan faltas Por acá Porque sabe que Chile No tiene cabeceadores Ok La altura Los jugadores argentinos Son más altos Chile tiene Tiene la media muy baja Una de las más bajas De los equipos de fútbol A nivel mundial Entonces no le teme mucho A los cabezazos Era mejor Un cabezazo Bien planificado La defensa Que quizás Un centro O un pase más sorpresivo Donde sí Pudiesen concretar Además en esa misma final Una chance muy clara Que tuvo Chile Vino de la zona prohibida Que es un cabezazo De Eduardo Vargas Que Romero Alcanzó a tapar Pero el centro Viene De nuevo De la zona prohibida Donde Machirano No ayuda Ok Sigamos Vamos con Maradona Ok Entonces Ya sabemos Que Pekerman Si un equipo Quiere salir campeón Del mundo No puede tener A Pekerman Porque sienta Manda a la banca A Pelé No sabe Que jugador Es muy indeciso Para los jugadores Ok Y no utiliza Toda la cancha Ahora vamos Con Maradona El 2010 Además de llevar A Machirano Además de llevar A Machirano En el 2010 Salió campeón El Inter de Milán El de la Champions El 2010 El mismo año Del Mundial O sea No había mucho Que pensar Ok Estaba Cambiazo Estaba Zanetti Y estaba Milito Llego Milito Que convirtió Dos goles En la final De la Champions Entonces A estos dos No los llevo Y a Milito Los llevo Pero lo dejo En la banca Lo dejo en la banca Con Pelé Y en su lugar Coloco Higuaín Quizás ahora Es más fácil Decir Que Es un error Colocar titular A Higuaín Por Milito Quizás ahora Es más fácil Porque ya sabemos Que A Higuaín Arruga En los momentos Decisivos Ok Quizás ahora Es más fácil Decirlo Pero un técnico Que no tiene La visión Para darse cuenta De esto No puede ser Considerado Un estratega Ok Y no tengo Que explicar más Acerca de Peckerman No puede ser Considerado Un estratega Entonces Hasta ahora Argentina No ha tenido Estrategas Ok Ya Naradona Dejó en la banca Acá Colocó a este Y ya Luego vino Sabela Ya Aquí comienza El segundo Problema de Argentina En la era Sabela Comienza El segundo Problema de Argentina Argentina A este momento Tenía un solo Problema Que era Mascherano Ya Tenía un solo Problema Que era Mascherano Que fue culpa De Peckerman Y que Maradona Los otros técnicos No lo saben Y Sabela Tampoco lo supo Y Han perdido Muchos partidos Por culpa de él Pero En el caso de Sabela Se le suma Otro problema Ok Que es este Que tengo acá Este que tengo acá Es Messi Ya Esta es una ficha Personalizada Que la estoy Introduciendo En este video Es Messi Esto es Es un honguito De un juego De videos Muy popular Ok Entonces Cuando uno juega Este juego Videojuego Y tu Tu jugador En el videojuego Se toma este honguito Se lo come El crece Ya Entonces Este es Messi Este es Messi Este honguito Ya Cuando Sabela Llega a la selección Se le suma Un segundo problema Que es Messi Sabela No Quería colocar Agüero En la selección Pero ya sabemos Que Mascherano Messi Y Agüero Son un trío Son los tres Mosqueteros Ya Los tres amigos O como los llamo yo Las tres bacterias Que tienen infectada La selección Argentina Este por malo Este por malo Y este por manipulador Y controlador Entonces cuando llega Sabela Este ahora Sabela Este pedazo de pizza Este pedazo de pizza Es Por el técnico De Chile Pisi Por el parecido En el nombre Y también Por Pellegrini Que le daba pizza A sus jugadores Ok Pero Es el comodín De los técnicos Entonces ahora Sabela Llega Sabela Sabela sabe que Agüero es malo Pero Messi lo controla Sabela Messi controla Sabela Y le dice Yo Quiero jugar Con Agüero Ok Porque yo quiero Que en el Barcelona Vean a Agüero Y se lo lleven Para Barcelona Para que estemos Con Macherano Los tres juntitos Ya Y salir de compras Por Cataluña Juntitos los tres Pero Sabela Sabela sabe Que Agüero Es malo Él lo sabe Entonces ¿Qué hacía Sabela? Colocaba a Agüero Y en los segundos Tiempos Para no humillar Agüero Y hacer el cambio Ante la vista De todos En el segundo tiempo Ya entraba La Messi Ya Pero Messi Para controlar La selección Argentina Hace lo mismo Acá está Alexis Sánchez Lesionado Hace lo mismo Le da el trato Alexis Sánchez Ok Messi Le da a la Messi El trato Alexis Sánchez En el Mundial Que es No te la paso No te la paso Para que el técnico No te coloque Ok Para que el técnico Piense Que nosotros No podemos jugar juntos Ok Entonces la Messi Recibe el trato Alexis Sánchez Pero con todo Y eso Con todo Y eso A Sabela Le funcionó Llegó a la final Ok Muchos podrán decir Que Argentina Le tocó una llave fácil Ok Eso es un tema De discusión Quizás para otro video Para otra ocasión Pero hasta el momento Sabela Llega a la final Con esa técnica Pero en la final Sabela Comete el único Error Ok Quizás no fue El único error Porque siempre Debía haber jugado A la vez Y no dejarse Controlar por Messi Pero Sabela comete Digamos Dentro de lo que Él podía ser El único error Que cometió Durante todo el Mundial Ok Que es Colocó a la vez En el primer tiempo Porque Messi Le dijo a Sabela Vamos a jugar El partido importante Es posible Que el partido Quede empatado Y vayamos a largo Entonces yo quiero Que la vez Como ya yo sé Que tú lo sacas En el segundo tiempo Yo quiero ahora Que la vez Entra en el primer tiempo Luego lo saques Y el resto De los minutos Lo juegue Agüero En caso de que El resultado Quede empatado Agüero Juegue más Tiempo en la cancha Ok Además Si el partido Está empatado Y Agüero Se puede mostrar Y capaz Puede ser el que Anote el gol De un pase Que yo le haga Y quede como héroe Y quizás De esa forma El Barcelona Se fije en Agüero Y se lo lleven Para Barcelona Y podamos estar Los tres juntos Ok Ya Entonces Sabela Le hace caso a Messi Y coloca a la Bessie En el primer tiempo Pero En el segundo tiempo Y en el alargue Quedan con Mascherano Y quedan con La Bessie Y con Higuaín Que sabemos que arruga Pero Sabela No se dio cuenta De eso Él no sabe Que Higuaín arruga Eso lo sabemos ahora Es muy fácil Hablarlo ahora Lo difícil es Tener la visión De la estratega Ok De colocar a Milito En el 2010 Ok De no colocar A Higuaín Que arruga En los momentos Importantes Ok Entonces Messi Se transforma En un problema Por eso Pierden la final Porque el gol Viene por Mascherano Y porque pierden A la Bessie Y colocan Agüero Luego viene Martino Ok La Copa América 15 y 16 Viene Martino Martino sabe Todo lo que ocurra Ok Martino Es el único Que sabe De las zonas Prohibidas De Peckerman Y del problema Mascherano Martino ya sabe El problema De Agüero Y de que Messi Controla la selección Ya él lo sabe ¿Por qué lo sabe? Porque Martino Este ahora es Martino Estaban en Barcelona Martino Y Messi Pero antes De que llegara Martino Estaba Guardiola Guardiola Y Messi Messi va donde Guardiola Y le dice a Guardiola Guardiola Quiero que traigas Agüero Al Barcelona Ok Para que estemos Los tres juntos Mascherano Agüero y yo Y Guardiola Le dice a Messi No Agüero Es malo Y no lo voy A traer al Barcelona Entonces Messi Le dice a Guardiola Ah No vas a traer Agüero Al Barcelona Entonces me voy Al Manchester City Para estar con Mi amigo Agüero Porque quizás Puedo hacer un trato Con el Manchester City De que se lleven También a Mascherano Nos vamos los dos Y estamos los tres En Manchester Paseando por Los centros comerciales Ya Pero Guardiola Le dice a Messi No Tú no te vas a ir A Manchester City Usted Se queda acá En Barcelona Porque Si te vas Al Manchester City Le vamos a tener que dar Toda la documentación Acerca de tu tratamiento Al Manchester City Y nosotros no queremos Que tu tratamiento Que esos documentos Lleguen A manos equivocadas Y se pueda filtrar Información Que salga a la luz pública Y eso Y eso podría dañar Tu carrera Ok Entonces Yo no voy a traer Agüero Y usted se va a quedar En Barcelona Ok Se va Guardiola Y llega Martino Al llegar Martino Messi lo primero Que le dice a Martino Es Quiero que traigas Agüero Martino le dice Ok Voy a hacer todo lo posible Por traer a Agüero Entonces va Y habla con la directiva Del Barcelona Martino Le dicen que no Regresa Entonces Messi le dice a Martino Martino le dice a Messi Me dijeron que no puedo traer a Agüero Ok Dicen que es muy malo Agüero Ok Dicen que Agüero Juega tres partidos bien Y uno malo Y aquí en el Barcelona Solamente queremos jugadores Que jueguen bien Todos los partidos Entonces dijeron que no lo podía traer Entonces Messi le dice a Martino Ok Si tu no puedes traer Agüero Al Barcelona Eso significa Que tu No eres mas poderoso Que yo En el Barcelona Que tengo tiempo Tengo tiempo Tratando de traer a Agüero Y no puedo Entonces No te respeto Y no te voy a rendir Ok Entonces Martino Fue el técnico Que el paso por el Barcelona Que menos rendimiento Le saco A Messi Por esta razón Que acabo de explicar Martino se va Y luego Se encuentran Se reencuentran En la selección argentina Ya Entonces Messi Le dice a Martino Tienes que colocar A mi amigo Agüero Ok Acá tu tienes el control De todo Entonces Martino No tiene nada que preguntarle A la federación El tiene la libertad Coloca Agüero Pero Martino Sabe que Agüero Es malo El lo sabe Martino lo sabe Pero no quiere Que Messi Le juegue mal Ok Entonces Coloca Agüero Y coloca Mascherano Martino También sabe Que Mascherano Tiene El problema Que le heredó Peckerman Que no va Por las zonas Prohibidas Ya Martino Sabe todo eso Entonces coloca Un doble cinco Coloca un doble cinco Cuando juega Mascherano Y en la segunda final Hasta triple cinco Había Ya Pero Martino Para quedar Bien Porque le dice Ok Yo hago eso Pero también Tú hablas bien De mí en Barcelona Para ver si algún día Puedo regresar Entonces Martino lo sabe Y por eso fue Que dijeron Por acá Alexis Sánchez Me lo anulan Y por acá Tampoco No quiero a nadie Cerca de las zonas Prohibidas No quiero Que nos eliminen Como nos eliminaron En el 2006 No quiero que nos eliminen Como nos eliminaron En el 2010 Ni en el 2014 Si Chile nos va a ganar Que sea de otra forma Pero no por las zonas Prohibidas Ok Porque ese problema Ya lo conozco Pero no lo puedo solucionar Porque si no coloco A Mascherano Ni a Güero Messi me juega mal Ya ¿Qué sucede? Todo iba bien Para Messi Todo iba bien Para Messi Y para Martino Ok Bueno Para Martino No tanto Porque se pierde La primera final Pero la pierden Penales Ya Entonces quizás Seguían las cosas Bien para Martino Pero luego Solo para Messi Iban bien las cosas Él tenía el control De la selección Todavía Hasta que Falla el penal Ok Messi falla el penal Al fallar ese penal Messi pierde el control De la selección Argentina Porque ya no tiene Moral Para exigirle A Martino Que coloque A sus jugadores Porque se falló Un penal Además Messi al fallarse El penal Están acá Todos los jugadores Argentinos Ok Que van a patear Los penales Messi se falla El penal Y en lugar De ir Juntos con sus compañeros Y animarlos De que quizás Él no pudo Pero ellos sí Él se va para acá Atormentado Pero no atormentado Porque va a perder El equipo Porque una persona Atormentada De que va a perder El equipo Se reúne Con sus compañeros Ok Para recibir Y para dar ánimo Las dos cuestiones Pero una persona Que se va Que se aísla Fue porque Él sabe Que al fallarse Ese penal Perdió La El control De la selección De la selección Argentina Además Después Argentina pierde Mucho peor Para el jugador Ya no controla La selección Argentina Y él sabe Que se va Él sabe Que Martino Se va Él ya sabe Que Martino No va a continuar De una u otra forma Entonces Él dice Ya perdí El control De la selección Argentina Primero Porque Martino Ya no me va a respetar Igual Y segundo Porque no voy a poder Controlar Al siguiente técnico Entonces ¿Qué hago Para controlar Al siguiente técnico? Renuncio A la selección Me voy Mucha gente Piensa Que él renunció A la selección Para que la gente No hable Del penal Mucha gente Piensa eso Pero no Es así Él se fue De la selección Para seguir Controlando La selección Argentina Se fue Y lo hizo Lo consiguió Se fue Martino Y llegó Bausa Ya ¿Por qué Llegó Bausa A la selección Argentina? Entre otras Cosas ¿Ok? Porque querían A Simeone Querían tratar De llegar Con San Paoli Pero no pudieron La principal Razón Por la que Eligen A Bausa Es para Que corte Cabezas Para que Corte A los Higuaín Para que Corte A los Agüeros Y para que Resuelva El problema De Mascherano ¿Ok? Pero Bausa Tiene un problema Tiene que traer A Messi Entonces Entonces Él va Y habla Con Messi ¿Ya? Entonces Messi Le dice Si Yo puedo Volver A la selección Pero Pero yo Quiero jugar Con Agüero Con Mascherano Con Higuaín Con todos Estos jugadores Que no sirven Pero que Son mis Amigos ¿Entendiste Bausa? Si Entendí Entonces Bausa Regresa A Argentina Y Dice Varias Cosas A la Prensa Una De las Cosas Que Dice Es Messi Nunca Se Fue Además Messi Sabe Mucho De Fútbol Hablamos Mucho De Fútbol Ok Yo Les Traduzco Lo que Dijo Lo que Dijo Bausa Él dijo Hablé Con Messi Y Él me Dijo Que Él Solo Puede Jugar Con Agüero Con Mascherano Con Higuaín Con Estos Jugadores Ok Además Messi Sabe Mucho De Fútbol Entonces Él Regresa Ya Messi Regresa Pero Todos Están Esperando Que Bausa Corte Cabezas Y no Puede No Puede Porque Messi Le dijo Como condición Para Volver Que Tenía Que Dejar A Este Montón De Jugadores Me Salté A Martino Puede Ser Considerado Martino Un Estratega No Porque Un Técnico Que Deja Controlarse De Una Y Otra Forma Por Un Jugador Que Le Haga El Equipo No Puede Ser Considerado Un Estratega Bausa Tampoco Es Un Estratega Ok Porque También Deja Que Messi Le Haga El Equipo Bausa No Puede Cortar Cabezas Entonces Muchos Me Dirán Ok Pero Que Hace Bausa Está Atado De Manos No No Está Atado De Manos Porque Si Yo Soy Un Estratega Y Amo A Mi País Una Vez Que Traigo A Messi Le Hago Un Jaquemate A Messi Para Que Pierda El Control De La Selección Amo Mi País Soy Un Estratega Doy Un Paso Al Costado Y Renuncio Ya Traje A Messi Renuncio Y Ahora Si Pueden Llamar A Otro Técnico A Que Corten Las Cabezas Una Vez Que Messi Está Adentro Entonces Puede Ser Considerado Bausa Un Estratega No No Puede Ser Considerado Un Estratega Entonces Por Eso Por Eso Digo Que Argentina En Casa Herrero Cuchillo De Palo Ustedes Creen Que Gareca Ok Si Cortó A Todas Las Cabezas De Perú Ok Se Va A Sostener Una Situación Así No Ok La Otra Cuestión Es Que Agareca Le Va Mal En Perú Porque Tiene Jugadores Limitados Está Limitado Ok Ustedes Creen Que Simeone Que Sampaoli Va A Soportar Una Situación Así No Ok Pero Que Hace Un Verdadero Estratega Renuncia Un Paso Al Costado Y El Siguiente Técnico Ya Tiene Toda Su Disposición Para Cortar Cabezas Ok Entonces Si les Gusto El Video Le Dan A Like Me Pueden Comentar Me Imagino Que Habrá Muchos Comentarios Acerca De Este Video Lo Pueden Compartir Para Que Todos Lo Vean Y No Olviden Suscribirse Así De Esta Manera No Se Pueden Perder Mi Próximo Video Muchas Gracias Se Despide La Biblia Del No 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 mentira They Who No 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 Gracias.